La contaminación está matando a nuestro planeta, a nuestros árboles. Tribuna Comunicación te invita a recargar tus pulmones en la campaña de reforestación 2014. Participa con nosotros trayendo tus desechos tecnológicos como pilas, celulares viejos, computadoras y cargadores. Depósitalos en las urnas que se encuentran en las instalaciones de Tribuna Comunicación y en las 53 sucursales de Servicel. Además recibe una pulsera que representa uno de los 5.500 árboles que plantaremos este 17 de mayo en el Bioparque La Calera. Recarga tus pulmones, participa con toda tu familia y ayudemos a nuestro planeta. Tribuna Comunicación en campaña permanente por la ecología. Nos patrocinan. Combinar investigación y docencia me permiten ser un profesional a plenitud y enriquecer la formación de mis alumnos. Catedráticos investigadores. Criminología criminalística al más alto nivel. Cleo.edu.mx En combate, paz de par en par.